Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículos del 29 al 33. Le dicen sus discípulos, Ahora sí que hablas claro, y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿Ahora creéis? Mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Pero, ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy nos sumergimos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33, donde encontramos un momento crucial en el ministerio de Jesús y en la vida de sus discípulos. Este pasaje tiene lugar durante la última cena, donde Jesús se prepara para enfrentar su arresto y crucifixión. Los discípulos expresan su creciente comprensión de la divinidad de Jesús, reconociendo que proviene de Dios y que conoce todas las cosas. Sin embargo, Jesús les advierte sobre los desafíos y tribulaciones que enfrentarán. Les dice que serán dispersados, pero les asegura que Él ha vencido al mundo. El mensaje principal de este Evangelio para nosotros, como cristianos, es que aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones en nuestra vida, podemos encontrar consuelo y fortaleza en Jesús. Él nos promete su paz, que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, ¿cómo seguimos el mensaje de este pasaje bíblico en nuestra vida diaria? Primero, debemos recordar que Jesús es nuestro refugio y fortaleza en medio de las tormentas. Segundo, debemos confiar en su promesa de paz y buscarla en momentos de dificultad. Y tercero, debemos permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que Jesús ha vencido al mundo y que con Él podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. Que este pasaje nos inspire a confiar en Jesús en todo momento y a encontrar paz en su presencia. Amén.